Bueno, hola amigos de YouTube, venden con un video y en esta ocasión estamos aquí de regreso en este gran juego que es Score Hero, pero en esta ocasión el 2. Como quizás muchos del canal sepan, hace ya bastantes años subí un gameplay y una recomendación, si así lo quieren ver, del primer juego que era Score Hero, que era pues la recreación de los mejores goles que habían pasado en partidos internacionales y de ese tipo. Pues desde hace tiempo quería probar este juego el 2 y hasta apenas pues vengo a probarlo. Y me doy cuenta que ya cambió el modo de juego, vamos a entrar y voy aquí y ya fui avanzando. Hasta lo que llevo ahorita solo he visto que es un modo historia, un modo tipo modo carrera, donde tú creas tu personaje, tu jugador y vas avanzando, vas avanzando. Y bueno, quise grabar esto porque quería grabarlo desde antes, pero dije no, vamos a avanzar un poquito, pero tampoco sin llegar a tope. Por lo que veo, llegamos hasta aquí al 60 y se acaba. Yo estoy aquí a nada de terminar esto y al parecer, sin spoilers, va poco a poco para quien lo quiera jugar, pero ahorita depende de cómo nos vaya y todo eso vamos a poder seguir subiendo y tener, fichar por un nuevo equipo. Así que vamos a ver, no he jugado este nivel y pues a ver qué sale. Así que venga, estamos en el minuto 71, estamos 0-0, espero ha de serlo bien. A ver, esta es la primera vez como les menciono que lo hago, entonces si lo equivoco espero que no sea tan feo y no tardarme en pasarlo porque hay veces donde sí está un poco complicadito el asunto. Miren, le vamos a pegar, sí, 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 va a ir a la escuadra izquierda. Uff, pero bueno amigo, yo creo que para que no se haga tan tedioso y tan tardado de estar viendo aquí mis errores que cometo al intentarlo, voy a dejar solo la parte que sea, las que vea yo que estuvieron cerca, que quedaron chidillas y obviamente la que queda, ¿no? la importante, venga, aquí qué bueno que metimos uno y ya, acabó. Ok, ok, vamos a ver qué procede. Dice, enhorabuenas, ganado las 70 estrellas necesarias para avanzar. Ah, no, terminé de leer, pero está bien. Ok, estos equipos han estado siguiendo de cerca tus progresos y ven mucho potencial en ti. ¿Por quién quieres fichar? Ok, ok, vi que ya tenía licencias y aquí lo podemos ver. Tenemos al Stock City, Brickton & Hub, Albion y el Cardiff City. Sinceramente amigos, el que conozco más y eso porque si no mal me equivoco es de la Premier, o no sé si de la Premier, pero es de Inglaterra, creo que es de la segunda división. Y pues tiene sentido porque vamos subiendo, vamos a ir por el Stock City a ver qué tal sale y a ver qué procede. Y bueno amigos, aquí lo tenemos, al parecer estamos siendo presentados. Ahí ven, pueden mejorar, bueno, puedes personalizar más bien tu personaje y pues vamos, vamos a seguir. Y bueno, aquí tenemos ya, digamos, una segunda parte. Vamos a iniciar esta a ver qué tal está y te va dando todo como un tipo historial, como si fueran noticias, tipo periódico, a ver qué tal nos va. Pero antes de empezar, cabe mencionar que estos son, los desarrolladores son los del juego de Dreamleague Soccer, ya saben, del que luego también suelo subir en el canal, entonces ya se imaginarán que es un juegazo, es todo un juegazo, tal cual. Vamos a ver, vamos a probar, primera vez, espero dar un buen debut. Mínimo no tardarnos en hacer tantos intentos, valga la redundancia, porque luego sí es como de, como les mencionaba hace un momento, es como de, ay, no me queda, no... ¿Cómo hay? Miren amigos, aquí no sé, me lo voy a jugar, me salió un pase donde estoy solo, vaya, podría pasar, pero me lo voy a jugar, igual yo hago un golazo de cabeza a la escuadra. Ay, Dios mío, y me faltó la del poste para, para mandarla a las tres estrellas. Ok, ok, iniciamos con gol, nuestro debut fue con gol. Fuimos nosotros, creo que sí, ¿verdad? Creo que sí, creo que sí. Algo que me acaba de salir amigos, esto es nuevo para mí, ya que de inicio solo te sale aquí en la parte de temporada, que es, digamos, el modo historia, todo normal, y a la mano izquierda y a la mano derecha, te sale al lado del carrito de la tienda, te empieza a salir esto, que es para mejorar a tu personaje, ahorita voy a checar un poquito qué onda, porque no vaya, solo lo mejoré una vez, o bueno, lo personalicé una vez y ya, pero lo que es ahorita, ya en el nivel 42, y así lo queremos ver, me acaba de desbloquear esto, eventos, que son Infinite Hero, y el otro se llama Reto Estadounidense. No los voy a probar, igual ya hago un video sobre esto, será cosa de checar, pero vamos a personalizar a nuestro jugador. Bueno amigos, ya estoy aquí, y literalmente, no, creo que se van desbloqueando, si no mal recuerdo, conforme vas jugando o algo así, sinceramente no recuerdo, porque quería checar, no sé, la barba, por ejemplo, pero me sale todo bloqueado. No sé si me falte algo por ahí de checar, que quizás no recuerdo bien, o hay que seguir avanzando en el modo historias, si lo queremos ver. Pero bueno, ahí está nuestro personaje, va avanzando, le podemos cambiar el nombre, eso sí, y el número te lo van dando conforme vas avanzando en tu club. Y bueno, como podemos ver, los gráficos son bastante geniales, y vamos a darle un nivel más a ver qué tal, y pues con eso finalizamos. Bueno amigos, acabo de hacer esta jugada, no sé ni cómo la hice, solo sucedió. Ahí está, buenísima. Si fallo este tiro, o la ataja el arquero, no, sí, ya, ya, era imposible. Ok, muy bien, hicimos una estrella, aquí nos falló un poquito, pero bueno, es la guía, ahí vamos. Así que bueno amigos, si es que les gusta este tipo de contenido, háganmelo saber, obviamente voy a seguir jugándolo, y más adelante subiré un video de este mismo juego, a ver qué procede, porque me llama bastante la atención, es un juego bastante adictivo, bastante genial, si te gusta el fútbol, y si no, también, muy recomendado. Así que bueno amigos, ya saben, si les gustó háganmelo saber, por favor un apoyo para llegar a los mil suscriptores, ya saben, suscribirse, darle a like, comenten, y bueno, yo creo que por el momento sería todo, adiós.